Porque tú eres lo más lindo de mi vida Porque tú eres el amor de mis amores Hoy te dedico esta canción Anoche la escribí todita para ti Será un detalle más para verte feliz Te quiero comprobar que solo pienso en ti Que tú eres mi razón para vivir Quiero que la guardes cariñito dentro de tu alma Como lo más bonito que te he dado yo Quiero que la guardes cariñito dentro de tu alma